Aprovechando que el ex gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa se encontraba con su familia de vacaciones, un grupo de ladrones ingresó a su casa, en la alcaldía Miguel Hidalgo para sustraer objetos de valor. De acuerdo con las declaraciones del ex gobernador, fue el pasado fin de semana cuando este grupo de ladrones ingresó a su domicilio en la colonia Lomas de Chapultepec, mismo que sustrajo joyas dinero en efectivo y objetos de valor. Ex gobernador y su familia encontraron las chapas forzadas y un desorden dentro de su domicilio, por lo que de inmediato denunciaron los hechos ante las autoridades. Sin embargo, el monto de lo robado aún no ha sido evaluado. Según la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Rovirosa manifestó que en su domicilio solo se quedó su trabajadora doméstica quien alrededor de las 10 horas del pasado domingo le informó sobre el robo del cual no se percató. Personal de la Procuraduría ya se encuentra realizando los peritajes necesarios, así como la revisión de los videos de las cámaras de seguridad en busca de los probables responsables. Durante la semana han sido denunciados los robos a la casa de David Monreal y el ataque al domicilio de Norberto Rivera.